Max Veldemar era un gran observador. Se fijaba en cosas que para los demás pasaban inadvertidas, y ese era uno de sus grandes talentos. Un día observó que las luces intermitentes de una estación de tren creaban una ilusión de movimiento. Este fue el inicio de su interés por el estudio de la percepción humana. Su trabajo principal fue sobre la visión estroboscópica, en el cual estableció los principios y las leyes de la psicología de la estructura, la cual rechazaba la psicología de los elementos, y subrayaba la importancia de la forma y de la totalidad por encima de los elementos componentes. Este concepto integrador superará al campo de la percepción para ser aplicada a todos los campos de la psicología, y trasladada al de la fisiología a la lingüística, cubriendo todas las áreas de la ciencia. A este tipo de percepción lo denominó fenómeno phi, el principio en el que están basadas las imágenes en movimiento. Así constituyó la base de la psicología de la Gestalt, que revolucionó el mundo de la psicología. Junto con Kohler y Kafka, formaron la Escuela de Pensamiento Gestalt. Gracias al excelente trabajo de Max en la Universidad de New York, la psicología de la Gestalt se convirtió en una de las primeras escuelas de la psicología durante la primera mitad del siglo XX.